Posteriormente reaccionó el mandatario costarricense, quien agradeció el gesto de su homólogo salvadoreño. Agradezco al gobierno y al pueblo de El Salvador la solidaridad mostrada con el medicamento fentanilo. Esto realza el valor de los mecanismos de cooperación mutua de la región. Juntos, como pueblos hermanos, superaremos la pandemia y los desafíos del desarrollo. Minutos más tarde, el presidente Nayib Bukele respondió en la misma red social Twitter. Nada que agradecer, presidente Carlos Alvarado. Nos sentimos felices de poder ayudar a nuestros hermanos costarricenses, con quienes nos unen los más grandes lazos de hermandad. Somos un solo pueblo, puntualizó el jefe de Estado salvadoreño. Luego de las vacaciones de Semana Santa, Costa Rica enfrenta un alza en el número de contagios por la COVID-19. Ante ese factor que dificulta la situación sanitaria a los costarricenses, solicitaron ayuda al gobierno de El Salvador para salvar la vida de los pacientes en estado crítico por el virus. Este donativo son 10.000 ampollas de fentanil de 0.05 miligramos que va a venir a beneficiar el tratamiento para los pacientes específicamente de COVID-19. Es un anestésico y analgésico que será suministrado a pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Haciendo llegar este medicamento, por supuesto, a través del Ministerio de Salud, representando al gobierno y, por supuesto, a través de la Embajada de Costa Rica en El Salvador. La diplomática costarricense reconoció que la única manera de salir adelante a la pandemia es estar unidos como región, por lo que agradeció el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Solo juntos y unidos podemos sobrepasar este difícil momento de pandemia. Así que hoy quiero agradecer en nombre del presidente Carlos Alvarado, al presidente Nayib Bukele y a usted, señor ministro, por la colaboración, la solidaridad que en este momento están teniendo con la población costarricense. Como el ministro lo ha dicho, estamos recibiendo hoy día 10.000 dosis en ampolla del medicamento fentanilo, el cual había sido requerido por la institución rectora costarricense, la Caja del Seguro Social de Costa Rica. De parte nuestra, de verdad, reiterar ese agradecimiento sincero de parte de la administración del presidente Alvarado, a la administración del presidente Bukele. Recibimos con cariño, con agradecimiento, esta muestra de solidaridad con nuestros países. Desde sus redes sociales, el presidente de la República señaló que como país hermano de Costa Rica se debe atender su solicitud, pero con ayuda para que puedan hacerle frente a los retos para combatir la enfermedad. El mandatario publicó, nuestros hermanos de Costa Rica no solicitaron urgentemente un préstamo de 10.000 ampollas de fentanil para los pacientes que luchan entre la vida y la muerte en sus UCI, pero la ayuda no se presta, se entrega sin condiciones, ellos hubieran hecho lo mismo por nosotros. En otro tuit, el presidente Bukele resumió en una sola palabra la relación que debe existir entre países, hermanos. Posteriormente reaccionó el mandatario costarricense, quien agradeció el gesto de su homólogo salvadoreño. Agradezco al gobierno y al pueblo de El Salvador la solidaridad mostrada con el medicamento fentanilo. Esto realza el valor de los mecanismos de cooperación mutua de la región. Juntos, como pueblos hermanos, superaremos la pandemia y los desafíos del desarrollo. Minutos más tarde, el presidente Nayib Bukele respondió en la misma red social Twitter. Nada que agradecer, presidente Carlos Alvarado. Nos sentimos felices de poder ayudar a nuestros hermanos costarricenses, con quienes nos unen los más grandes lazos de hermandad. Somos un solo pueblo, puntualizó el jefe de Estado salvadoreño. Gracias. Gracias.